Ahí les va a aparecer una ventana de que si quieren permitir que esta sesión sea transmitida en vivo y en directo Pónganle que aceptar Y si le ponen dejar reunión, pues los va a sacar de aquí Entonces vamos a comenzar Ayer vimos cómo determinar punto medio, ¿no? De una línea recta Entonces ya hemos visto algunas figuras muy importantes dentro de la geometría Les comentaba que este curso, pues no es posible ver todo el temario Pero sí algunos puntos interesantes que tenemos que tocar Y ahorita lo que vamos a ver es el caso de la parábola Bien Entonces tomen como nota o como subtema, como tema, este, parábolas Parábola Bueno, si ustedes van a ver su cuadernillo en la página web Déjenme ver qué página es La página 81 Ahí empieza el tema de parábolas Ustedes están muy familiarizados con Con este tipo de figuras geométricas, ¿no? Y básicamente Si no existieran las parábolas Pues no sería posible que ustedes se pudieran comunicar conmigo así Ni yo pudiera hacer estas Estos directos Estos lives ¿Sí? ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones se basan en antenas, ¿no? Ustedes tienen una antena en su casa, ¿no? Seguramente de televisión Si ustedes tienen Televisión de paga Tienen Skype Tienen Dish BTV Pues la antena forma una Una figura Llamada parábola Igual Ustedes cuentan con un celular, ¿no? Pero no tienen una antena ahí Pegada a su casa Para que ustedes tengan la recepción Sino que cerca de su casa Pues ven esas antenas grandes, ¿no? Que son torres altas Y arriba está Está la El receptor, ¿no? Y tiene forma de parábola Han visto las antenas que tiene Telmex Ajá Y otras Otras empresas Entonces, si no existieran las parábolas Pues No podríamos hacer esto Por eso es Hay mucha importancia en este tema Ajá Ahora ¿Qué vamos a estar analizando De este tema? Fíjense Vamos a Explicar algunos elementos Interesantes Que tiene la parábola Entonces Hay dos tipos de parábolas Parábolas horizontales Y parábolas verticales Ahorita les explico A qué se refiere cada situación Vamos a poner acá Inciso A Vamos a explicar primero Las parábolas Oris Este Verticales Entonces Vamos a hacer dos Planos cartesiano Ajá Vayan dibujándolo ahí en su cuaderno Y Vamos a hacer lo siguiente Bueno, ahora sí Voy a hacer Lo Lo mejor posible El dibujo Porque ya cuento con un ratón Ya que ustedes no quisieron Donarme un ratón Tuve que conseguir uno Ahí está Entonces ya que tengo Los dos planos cartesiano Vamos a dibujar Las dos parábolas Ajá Debido al tiempo Ya no me va a ser posible Explicarles el método Cómo se Se construye una parábola Pero eso este Lo pueden checar ahí En su cuadernillo Voy a dibujar una parábola Ajá De esta manera Ahí está Ajá Esta parábola Tiene esta conformación Ajá A esta se le llama Que abre hacia arriba Que está apuntando hacia arriba Ajá Como si tuvieran una bandeja ¿No? Vean la El contorno de la bandeja Con la que lavan los trastes Tiene Una forma Así ¿No? O el plato Con el que comen ¿No? Más o menos Se puede asemejar a eso Ahora vamos a hacer Una parábola Que apunte hacia abajo En este Plano cartesiano Ajá Ajá Ahí está Bueno Esto nos asemeja A una A una sombrilla ¿No? Está apuntando Esto hacia abajo Que le pongo una flechita Para indicar que esto Apunta hacia abajo Y esto apunta Hacia arriba Bien Entonces ¿Qué elementos Tiene la parábola? Los elementos Son los siguientes El primer elemento Es el vértice El vértice Es aquel punto Donde Hay un cambio En la dirección De esa parábola ¿No? Aquí Si ustedes van observando La parábola Va bajando ¿Sí? Si ustedes La dibujaron De izquierda A derecha Vayan Vayan siguiéndome ¿Sí? Izquierda Va bajando Va bajando Llega un momento Que Llega a un punto mínimo Ajá A partir de ese punto La parábola Cambia de dirección ¿Qué es lo que sucede? Empieza a subir Ajá A ese Punto Es donde Se da El cambio De dirección Y a ese punto Se le llama El vértice Ajá Ese es el famoso Vértice V Lo voy a poner Con V mayúscula Entonces V Me representa El vértice ¿Sí? ¿Alguna Preguntas Ahí? ¿Dudas? ¿Sí? Bueno Si no hay dudas Vamos a continuar Bueno Si ustedes dibujaron La parábola En esta dirección O lo hicieron Al revés Es lo mismo ¿No? Hacen el análisis Miren Lo voy a hacer Con color rojo Con flechas De color rojo Si ustedes Empezaron A dibujar La parábola Así Al revés Bueno Pues El asunto Es este Que se va a comportar De la misma manera ¿No? Ustedes van dibujando La parábola Así Va bajando La dirección De esa parábola Ajá Y llega Y llega Y llega a un punto Donde La dirección Va cambiando ¿No? Llega aquí Y empieza ahora A subir Ajá Empieza Empieza A subir Empieza A subir Ajá Ahí está Y empieza A subir Ahora Ahora ¿Qué otro elemento Importante Tiene la parábola? Un foco Un foco Donde La distancia A ese punto Va a ser Igual a un parámetro Ahorita Lo voy a explicar El foco Es un punto Que se encuentra Adentro De esta parábola Ajá En el mismo eje Donde se encuentra El vértice Entonces Lo voy a colocar En este lugar Vamos a Ponerlo Con color rosa Aquí ¿No? Este punto Lo vamos a llamar Foco Y lo represento Con una F mayúscula Ajá La distancia Que existe Entre el foco Y el vértice Se le llama Parámetro A Esa es la distancia Focal Perdón La distancia Focal Lo voy a colocar Con color Déjenme ver ¿Qué color Será bueno? Amarillo Ajá Entonces La distancia Que existe Del foco Va a ser Más grueso Vamos a Ahí está Esta distancia Que existe Del foco Al vértice Se llama Distancia focal ¿Vale? Ajá Ya está uniendo otro de sus compañeros Ya entró tarde pero sin sueño Bueno, entonces ya llevamos tres elementos El vértice, el foco, la distancia focal Y vamos por otro parámetro que también es importante que ustedes sepan su nombre Y sepan de qué se trata ¿Y cómo se le llama eso? A eso se le llama directriz La directriz es una línea opuesta a la parábola Quiere decir que esa directriz se va a encontrar afuera De la parábola Entonces voy a volver a copiar esto Voy a copiar esto, perdón Control Control C Y Control V Ah, creo que no sirve Aquí no me da esa opción de Hacer eso Pero bueno Voy a volver a hacer otro segmento De la misma longitud Del foco al vértice Más o menos así Ahí está ¿Sale? Entonces La distancia que hay del vértice A ese elemento que se llama directriz Va a ser la misma Del vértice al foco Y aquí voy a dibujar Una línea recta Que pase Por el eje Y Vamos a ponerla con color rojo Ajá La voy a hacer delgada Ahí está Entonces Esta línea recta Es la directriz Y la represento con una letra D D minúscula Ajá Y ahora ¿Por qué tan tarde, Daniel? Es que Ayer Este Se me descompuso El celular Profe Ajá Del centro de carga Y este De hecho No conseguía su número Y pues Lo conseguí Fue que ayer Que le mandé mensaje De que Me iba a conectar En este celular Ajá Porque me lo entregan Hasta el viernes Mi celular Pues Y ahorita No se puede descargar Este Instalar el Zoom ¿Cómo que no se puede instalar? Pues puede ser Tarda un buen Una Media hora Ah Bueno Pues Te puedes ir a YouTube No hay problema Pero Ya estoy aquí Bueno Si lo saca La aplicación Pues pueden cambiar A YouTube Sí, pero aquí Sale, ¿Vale? Bueno Entonces Esos son los elementos Básicos Que tiene una Una parábola Ajá Tiene un foco Una directriz Una distancia focal Y El vértice Pero hay otros Elementos Un elemento más Que me hace falta Es el famoso Lado recto ¿Qué es el lado recto? Es una línea Que atraviesa el foco Y forma un ángulo Este Forma Un ángulo de 90 grados Con respecto a la distancia focal Ajá Bueno, ustedes ya deben de saber Que es un ángulo recto ¿No? Ya no hay necesidad de Dar tantas explicaciones Sobre ese asunto Entonces Miren Lo voy a poner con color Para que no se confundan Con color Vino Entonces El lado recto Es Esta línea Que atraviesa el foco Y forma un ángulo recto Ese es el ángulo recto Que mide 90 grados Ajá O este de acá Forma un ángulo recto Con la distancia focal Entonces Ese es el famoso Lado recto Y lo represento Con una L Y una R mayúscula Lado recto Ajá Bueno Todo eso Hay que hacerlo Con Con coordenadas ¿No? Si ustedes saben Las coordenadas del foco Las coordenadas del vértice Las coordenadas del lado recto Pues no se les va a complicar ¿Alguna pregunta de esto? ¿Dudas? Bueno Entonces Esos son los cinco Elementos Que conforman Una parábola Ajá Lo mismo sucede Con esta Miren Ahí ya no vamos a hacer Tanto análisis Solamente voy a dibujar Los elementos Que tiene esta parábola Ajá Entonces A este punto Se le llama el vértice ¿Sí? Ese es el más fácil ¿No? Aquí hay un cambio De dirección De la parábola Entonces Aquí está el vértice Entonces el foco Se encuentra por acá Lo voy a establecer En este punto Este es el famoso foco ¿No? Ahí está La distancia que separa El foco del vértice Se le llama distancia focal Voy a ponerlo Con color amarillo Entonces De aquí para acá La distancia focal Ajá Y aquí le pongo La distancia La La represento Con una letra A minúscula Ajá Bien Entonces Ahora vamos a hacer La directriz ¿Cómo hago la directriz? Bueno Tomando como referencia La distancia focal Si la distancia focal Mide 5 centímetros Bueno Entonces Del vértice A la directriz También debe de medir 5 centímetros Entonces voy a dibujar Otra Otro segmento Del mismo Tamaño Para Encontrar la directriz Tras un segmento Ahí está Más o menos Así ¿No? Del mismo tamaño Y lo paso para acá Para arriba ¿No? Ahí está Entonces por aquí Debe pasar la directriz Voy a ponerlo Con color rojo Ahí está Igual como El primer caso Entonces esta es la directriz ¿Qué nos hace falta? Ya tengo el vértice Tengo el foco Tengo la distancia focal Tengo la directriz Me falta el lado recto Ajá Está muy sencillo ¿No? Entonces El lado recto Lo voy a poner Con color vino Recuerden Que es la línea Que corta el foco Y forma un ángulo recto Con respecto A la distancia focal Entonces este de aquí Ajá Ahí está Entonces Esos son los elementos Importantes Que tiene una parábola Ajá ¿Cómo ven? ¿Se está Se está complicando La cosa o ¿Cómo se les está haciendo? Ajá No Daniel Alisson ¿Cómo se les está haciendo esto? Bien Más o menos Bueno Eso es lo que Tiene que ver Con las parábolas verticales Ahorita vamos a hacer Unos ejercicios Para Que ustedes vean Que no está tan complicado Bueno Entonces Esas parábolas Tienen sus ecuaciones Recuerden que una ecuación Me representa algo Al momento De hacer la gráfica Entonces ¿Qué ecuaciones Me representan El comportamiento De esas figuras Geométricas? Bueno Aquí se las voy a poner Esas deben Deben guardarlas En su Formulario Para esta Parábola Que va hacia arriba Vamos a ponerla aquí Esta abre Hacia arriba Su ecuación Que la va a representar Es X cuadrada Es igual a 4 Vezes A Y A distancia focal También le pueden poner Este También le pueden Se puede poner Como una P Aquí le pueden En lugar de A Le pueden poner P Entonces X cuadrada Es igual a 4 veces P Y Al final de cuentas Lo único que cambiamos Pues es la letra Pero representa lo mismo La distancia focal ¿Vale? En el caso De la otra Parábola Que tengo aquí Del lado derecho Del pizarrón Esta abre Hacia abajo ¿No? Como si fueran Paraguas Ajá Está apuntando Hacia abajo Entonces ¿Qué ecuación Nos va a ayudar A representar Esa parábola? Bueno Es parecida A esta Ajá Pero lo único Que vamos a cambiar Es el signo Ajá El signo Va a ser negativo Entonces Nos quedaría X cuadrada Es igual A menos 4 P Que multiplica A Y Entonces Guarden Estas ecuaciones En su En su Formulario Que las Vamos a estar Usando Bueno Tome nota Y ahorita Hacemos unos Ejercicios Sencillos ¿Alguna duda Hasta ahí? ¿Alguna duda No hay dudas? No hay dudas Bueno Entonces Ya podemos Hacer un ejercicio Ya terminaron De hacer Sus notas Espero Tanto Tanto Te espero Tanto Gracias. 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 Bien, vamos a hacer un ejercicio sencillo. y vamos a usar la tecnología para hacer las gráficas entonces miren vamos a abrir una nueva pizarra y voy a poner la parte de ejercicios vamos a hacer el inciso A y me van a dar una ecuación vamos a escribirla entonces X cuadrada es igual a 12 veces Y entonces con esta ecuación me piden encontrar la gráfica de la parábola el foco, el vértice la directriz y el lado recto entonces ustedes se dan cuenta que esta esta ecuación tiene signo positivo aunque no se le coloca el signo aquí el 12 tiene signo positivo se lo pongo nada más para que ustedes lo vean entonces vamos de regreso acá a estas dos a estos dos modelos nos damos cuenta que el ejercicio que queremos resolver se parece a este caso ¿por qué? porque la ecuación es positiva si hubiera sido negativa pues el caso sería se resolvería con este modelo ajá porque aquí tiene el signo menos entonces ya ya me estoy dando una idea como va a quedar mi parábola mi parábola va a ser vertical que abre hacia arriba entonces voy a hacer la voy a hacer la la parábola con el programa symbol app ¿sí? ¿por qué ahora escogemos symbol app? porque nos va a dar todos los elementos en un solo paso ajá ahorita les explico cómo entonces miren se van aquí voy a borrar todo esto ahorita les comparto la la liga ya ustedes pueden este no sé si ya descargaron la aplicación creo que sí lo hicieron en clase ¿no? pero para usar este si se requiere internet ajá entonces la página de inicio les aparece eso ajá pero ustedes se van a ir a la opción donde dice gráficos en la parte superior aquí donde está señalando mi ratón pongo gráficos y en la barra de la izquierda en la barra este este lateral izquierda escribe en la ecuación la ecuación es x cuadrada es igual a 12 veces y automáticamente se las realiza pero si no les gusta el color se ve muy opaco el color bueno lo que pueden hacer es déjenme ver si hay una opción aquí para cambiar el color bueno no no les da la opción para cambiar el color pero que pueden hacer es copiar la ecuación le dan control c o lo copian con su en su celular y la pegan aquí donde está el círculo de color violeta ya se ve más clarito y borran la primera aquí le damos borrar no me deja borrar y ya nos quedamos con esta con este color que ya está más claro entonces como ustedes se dan cuenta a medida que me voy acercando ya tengo más claro cuáles son los elementos que tiene esa parábola entonces voy a escribir déjenme ver si me permite escribir aquí creo que no me permite escribir múltiplo participantes tiene reacciones no esa no es escape escape ahí está no me sale la opción para escribir pero bueno miren aquí donde estoy apuntando ya ven si lo voy acercando más les da esta etiqueta que dice vértice dice vertex en inglés el vértice es este punto y les da las coordenadas las coordenadas están en 0,0 ajá bueno si lo vamos alejando vamos a encontrar la línea observan observan que aparece una etiqueta que dice directriz la directriz y es igual a menos 3 ajá y vamos acá a encontrar el foco el foco recuerden que se encuentra dentro de esta de esta parábola entonces el foco es este punto miren lo voy acercando y aquí les dice focus cuáles son las coordenadas del focus o del foco 0,3 lo único que nos hace falta encontrar es el lado recto ajá el lado recto es esta línea ¿no? aquí este la línea que pasa por este por el foco ahorita lo vamos a hacer haciendo la las operaciones en el pizarrón ajá entonces no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta dudas bueno no entonces no hay dudas regresamos ahora acá al pizarrón normal entonces miren entonces ya no se está dando ni la información la gráfica ¿no? nos dice que el vértice se encuentra en 0,3 en 0,0 perdón ajá el foco se encuentra a una distancia a una distancia a unas coordenadas perdón 0,3 la directriz ajá la directriz tiene esta ecuación y es igual a menos 3 ahora lo único que nos hace falta es encontrar el lado recto ahorita les voy a enseñar cómo se encuentra ajá primero que nada tengo que encontrar la distancia focal cómo voy a encontrar la distancia focal fíjense con el número que se encuentra aquí este número ajá lo voy a usar para encontrar la distancia focal ajá entonces esto lo vamos a igualar a un a un elemento que es 4 veces p entonces siempre siempre vamos a seguir esa regla si el número es positivo bueno lo tengo que igualar a 4 veces p si aquí hubiera salido negativo por ejemplo menos 12 bueno entonces lo tengo que igualar a menos 4 veces p si si negativo con negativo y positivo con positivo ajá ahí está entonces despejamos y vamos a encontrar la distancia focal cuánto mide la distancia focal para ello el 4 lo paso para acá dividiendo ¿por qué lo paso dividiendo? porque el 4 está multiplicando a la distancia focal entonces me quedaría 12 12 barra sobre 4 esto es igual a p ajá entonces 12 entre 4 me queda 3 entonces la distancia focal vale 3 unidades o 3 centímetros o 3 metros ¿sale? ¿vale? entonces tenía su parábola así vamos a hacerla aquí ¿sí? de manera resumida vamos a hacer lo que encontramos aquí en en la aplicación de Symbol Lab vamos a solamente voy a copiar la gráfica ajá entonces les queda así ajá ahí está más o menos así ajá aquí se encuentra el vértice vértice 0,0 entonces a partir del vértice hacia arriba voy a medir 3 unidades o 3 centímetros con una regla ajá lo puedo hacer con una regla o guiéndome con los cuadritos que tiene el cuaderno ¿no? ajá entonces de aquí para arriba miden 3 centímetros vamos a hacerlo miren entonces pongo mi regla y hacia arriba mido 3 centímetros ajá y hacia abajo hago lo mismo mido 3 centímetros ajá bueno ustedes lo hacen bien bien bonito con su regla bien entonces ya que hicieron eso ya pueden localizar el foco recuerden el foco es este punto me sale muy gordo aquí ponen el foco el foco ¿qué coordenadas tiene? bueno ya nos los dio el símbolo tiene coordenadas 0,3 ya que tienen el foco ahora hace falta hacer la directriz ajá entonces esta línea es la directriz ajá ahí está ¿y por dónde pasa la directriz? bueno aquí nos está dando la ecuación eso también lo pudimos encontrar con la aplicación es una aplicación muy completa que nos da información de sobra ajá la información es de sobra vale vale ahora ¿qué nos hace falta encontrar? el lado recto ajá el lado recto nos falta encontrarlo es este de color verde si queremos encontrar cuánto mide el lado recto ahorita les voy a dar la ecuación ¿alguna pregunta hasta ahí? dudas ¿qué nos hace falta? Todas. 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 Miren, entonces voy a encontrar el lado recto de una manera muy, muy sencilla. El lado recto lo voy a calcular siguiendo esta fórmula. El lado recto es igual a valor absoluto de cuatro veces la distancia focal. Recuerden que estos palitos me representan el valor absoluto. Solo os voy a poner con color rojo. Entonces voy a hacer la operación. ¿Cuánto vale la distancia focal? Vale tres unidades. Entonces voy a hacer la operación. Multiplico. Cuatro por la distancia focal que vale tres. Y al final le saco el valor absoluto. Esto me da cuatro por tres doce. Y el valor absoluto de doce es doce. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado menos doce? Lo voy a poner con color verde, miren. En este paso, si yo hubiera obtenido un número negativo. Menos doce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el valor absoluto me transforma. Me transforma el signo y se convierte en un número positivo. Eso solo sucede con los números negativos. Entonces, esa es la función del valor absoluto. Cambiar el signo de los números negativos. Solamente. En el caso de los positivos, como en este. Pues no. No, no lo altera. Sigue siendo doce positivo. Sale, ¿vale? Vale. 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 ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. Entonces, finalmente, miren, lo que tienen que hacer es comprobar que eso sí mida 12, ¿no? Con una regla pueden hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hacen es medir desde aquí hasta acá. Con una regla y eso va a medir 12 unidades, ¿no? Ese es el lado recto. O sea, aquí le pongo L y acá del otro extremo le pongo R. Ahí está. Entonces, a partir del foco, el foco es la mitad. De la mitad hacia la derecha hay 6 unidades, ¿no? Porque es la mitad de lo que mide el lado recto. Y del foco a la izquierda mide 6, ¿no? 6 y 6. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, este pedacito del foco para acá mide 6. Y del foco para acá mide 6. Entonces, si nos piden encontrar las coordenadas del lado recto, bueno, pues está muy fácil, ¿no? ¿No? ¿Cuáles serían las coordenadas del lado recto? Bueno, pues ustedes ya saben, saben colocar las coordenadas, ¿no? Está tan complicado, ¿no? Entonces, de aquí para acá... De aquí para acá, recuerden que estamos del lado del número, de los números negativos, entonces aquí es menos 6, ¿no? Y de aquí para arriba hay 3 unidades. Entonces, las coordenadas de este punto es menos 6, 3. Hago lo mismo con el otro extremo del lado recto, ¿no? Del centro hacia la derecha hay 6 unidades y estamos dentro de los números positivos, ¿no? Entonces, aquí hay 6 unidades. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del extremo R? 6, ahora en el eje Y, ¿cuánto mide? De aquí hacia arriba mide 3 unidades. 6, 3. Recuerden que siempre debemos llevar un orden. Primero colocamos las coordenadas en X, X y después las coordenadas en Y. Si lo hacen al revés, pues eso está... Está muy mal, ¿no? Están cometiendo errores muy, muy básicos. Y ya deben de... Ya deberían dominar. ¿Sale, vale? ¿Alguna pregunta? Alan, Alison, Magali, Geraldine, Valeria. No, todo bien, profe. Bueno, como ven, la explicación está muy laboriosa, pero ya a partir del segundo ejercicio, ya las cosas las puedo hacer más rápido, ya ustedes ya no se tienen que detener a paso por paso. Pero alguien se preguntará, oiga, profe, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo en SymbolApp si siempre hemos manejado el GeoGebra? El GeoGebra está más sencillo, no necesitamos internet. Bueno, en este caso, el GeoGebra tiene algunas limitaciones, miren, se los voy a demostrar, para que ustedes se den cuenta. O sea, como dijeran, que lo vean que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Entonces, aquí tengo el GeoGebra, aquí escribo la ecuación, la que quiero graficar. X cuadrada, a ver, X al cuadrado, es igual a 12 veces Y, con minúsculas. Aquí lo estoy poniendo con mayúsculas, ahí está. Bueno, automáticamente les hace la parábola. Hago un alejamiento y ahí está la parábola, para que ustedes puedan verlo con una perspectiva más definida. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, no me aparece la directriz, ¿no? No me aparece. Si yo me acerco aquí, le doy clic en el, en el donde está el vértice, no, no me despliega una etiqueta. No, no sé cuánto vale, ¿no? Y tampoco me aparece el foco. El foco debería aparecer aquí, ¿no? Pero no me aparece. Y tampoco me aparece la directriz por acá abajo. ¿Ya ven? Ajá, no, no me está indicando cuánto, por dónde pasa. Sale, ¿vale? Pero, esa es la diferencia. Esa es la diferencia con respecto al, al que tengo acá, ¿no? En GeoGebra, miren, aquí me aparece el foco. Me aparecen las coordenadas del vértice. Me aparece la directriz. Lo único que me falta es el lado recto, ¿no? Pero eso lo podemos hacer con cálculo sencillo. Ajá. Entonces, por esa razón, estamos usando esta aplicación de SymbolApp. GeoGebra también nos ayuda a ver que, que, que es lo mismo, ¿no? Pero no me da esa información que me hace falta. ¿Sale, vale? Lo que quiero hacer es escribir aquí. Es que había una opción, pero no me la está dando el Zoom. Para que yo pueda escribir. No. Bueno. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que a fuerzas, de alguna manera, ustedes tienen que aprender a usar esas dos aplicaciones. Ajá. Bien. Ahora, este, ¿tienen alguna pregunta de este problema? No, todo está bien. Bueno. Entonces, vamos a hacer uno, otro más. Y ya, ya lo vamos a... A hacer más rápido. Ajá. Voy a abrir una nueva pizarra y voy a poner inciso B. Vamos a escribir el problema. X cuadrada... Es igual a menos dieciséis. Que multiplica a Y. Ajá. Bien. Entonces. Vamos acá al principio, ¿no? El esquema que representa bien esta ecuación es esta parábola. Ajá. Es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, así es como me va a quedar. Vamos a encontrar, primero que nada, la distancia focal, ¿no? Pues pongo, menos dieciséis. Tomo este número, con todo el signo. Y lo vamos a igualar siempre a este parámetro. Menos cuatro veces P. Eso es lo que voy a hacer. Voy a encontrar la distancia focal. Despejamos. Este está multiplicando a la P. Entonces, va a pasar dividiendo. Vamos a dividir estos dos. Y al momento de hacer la división, ¿cuánto les queda? Háganlo. 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 ¡Suscríbete! ¡Háganlo. Es igual a cuatro, ¿no, profe? Exacto. Entonces, ya tengo la distancia focal, ¿no? Ahora, vamos a encontrar el lado recto. Entonces, vamos a hacer las operaciones, ¿no? Acá, el lado recto. Es el valor absoluto de cuatro veces la distancia focal, ¿no? Vamos a sustituir. Ahora, pongo valor absoluto de cuatro por la distancia focal que vale cuatro. Cuatro por cuatro. Esto me queda dieciséis. Y el valor absoluto de dieciséis me queda dieciséis. Así que ya encontré el lado recto y la distancia focal. Entonces, vamos a hacer el esquema. Ahorita lo comprobamos con el Symbol App. Ajá. Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo hago el dibujo primero. Y ya al final nada más corroboro con... Con lo que me va a dar Symbol App. Ajá. Entonces, hago mi plano cartesiano. Este es Y. Este es X. Hago la parábola. Ajá. Trato de hacerla lo más finita que... Que se parezca a esta. Ajá. ¿Por qué abre hacia abajo? Porque el signo es negativo. Ajá. Por eso me doy cuenta que... Que es una parábola que abre hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con color rosa. Lo pueden dibujar de izquierda a derecha. Así. O al revés, ¿no? Como se acomoden de derecha a izquierda. Bueno. Si son zurdos o son... Derechos, pues como se acomoden, ¿no? Bueno, yo no me acomodo así. Lo voy a hacer al revés. Más o menos así. Entonces, ya tengo la parábola. Ahora, vamos a identificar dónde está el vértice. El vértice es el más sencillo de localizar. Ajá. Todo lo voy a poner con negro. Entonces, de aquí... Es el punto donde se da el cambio de dirección. De esta curva. Entonces, el vértice se encuentra aquí. En el origen, ¿no? Son las coordenadas. Esto es muy fácil. Entonces, el vértice se encuentra en 0,0. Ajá. Ahora. Vamos a usar la distancia focal. Ajá. La distancia focal que mide 4 centímetros. Entonces, voy a medir con una regla. 4 centímetros hacia abajo y hacia arriba. Lo voy a poner con amarillo. Voy a hacer una línea gruesa. Pongo mi reglita donde está el vértice y mido 4 centímetros. Entonces, imagínense que hasta acá... ...si mide 4 centímetros. Ahora hago lo mismo hacia abajo. 4 centímetros. Ahí está. Más o menos así. Entonces, ahí le pueden decir... ...de aquí hacia arriba mide 4, ¿no? Hasta acá. 4. Y de aquí para acá mide 4. Pero como va hacia abajo... ...tengan cuidado con... ...con los signos, ¿no? Hacia abajo están los números negativos aquí. Entonces... ...va a medir menos 4. Ajá. Entonces, aquí se encuentra el foco. Si ponen un... ...un puntito y el foco se encuentra ahí. Pongo las coordenadas del foco. Acá en este espacio. Entonces, las coordenadas del foco... ...¿cuál van a ser? En el eje X es... ...vale 0. Y en el eje Y vale menos 4. Ajá. Entonces, esas serían las coordenadas del foco. Ahora. Ya que tengo el foco y el vértice... ...me falta poner la directriz. Ajá. Entonces, la directriz está opuesta al foco, ¿no? Si el foco está aquí... ...entonces la directriz tiene que estar acá arriba, ¿no? La dibujamos. Vamos a dibujarla con color rojo. Con una línea... ...ponen su reglita y hacen una línea derechita. Una línea horizontal. Entonces... ...por aquí va a pasar su directriz. Entonces aquí... ...esta es la directriz. Ahora, ¿qué ecuación tiene esa directriz? Ustedes observan que la directriz... ...corta al eje Y... ...corta al eje Y... ...en el punto que vale 4, ¿no? Entonces, la ecuación de esa directriz... ...es la siguiente. Y... ...es igual a 4. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si la cortara más arriba? Bueno, pues la ecuación cambia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vale 6, ¿no? Entonces, la ecuación de esa directriz sería... ...Y es igual a 6. Entonces, ustedes se van a fijar... ...por dónde va a pasar esa directriz. ¿Por qué punto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, tome nota porque ahorita... ...este, vamos a hacer el lado... ...este... ...lo del lado recto. ... ... ... Gracias. 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 Bien, miren, vamos a dibujar el lado recto. El lado recto, este, vamos a hacerlo con color verde. Entonces, trazamos una línea que pase por el foco y forme un ángulo de 90 grados con respecto a la distancia focal, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el lado recto? 16 unidades. Aquí lo tengo, ¿no? Pero si quiero la mitad de 16, entonces, ¿cuánto sería? De aquí para acá me diría 8, ¿verdad? Del foco a ese extremo vale 8 y del foco hacia la izquierda, hacia este extremo, me diría 8, ¿no? 8 para acá y 8 para acá. Al final me tienen que dar 16. Entonces, vamos a encontrar las coordenadas de este lado recto. Voy a empezar con el extremo R. Entonces, del centro hacia acá hay 8 unidades. Ajá. 8 positivo, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Entonces, las coordenadas de este extremo son 8, menos 4. Ajá. La coordenada Y, ¿por qué menos 4? Porque es la distancia que hay de aquí al centro. Ajá. Del centro a donde pasa el lado recto, menos 4. Ahora vamos con las coordenadas del otro extremo, el extremo L. Ajá. Entonces, hago lo mismo, hago el análisis. Del vértice a la izquierda hay 8 unidades. Ajá. Pero como usamos del lado de los números negativos, estos serían menos 8 unidades. Ajá. Entonces, de aquí para acá. Trazo líneas punteadas. Entonces, las coordenadas de este extremo L quedarían de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. L. Entonces, en el eje X la coordenada vale menos 8, coma, y la coordenada en el eje Y vale menos 4, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Sí, 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 me están entendiendo. Están por las nubes. Salios. Sí. Gracias. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Daniel, Allison, Magali, Alan. Brandon. No, profe. No, profe, ni una. Bueno, ya para terminar la clase y ya que se vayan a hacer su... terminar de hacer su trabajo, vamos a ver que todo lo que hicimos aquí... Ajá. ...se pueda comprobar con la aplicación de Symbolab. Vamos a hacer la prueba, miren. Entonces abro el Symbolab, acá está. Vamos a borrar este. Escribo la ecuación. Ya ustedes son unos expertos en usar esta aplicación. X cuadrada es igual a menos 16 veces Y. Ajá. Y ya les da la... ...figura. Ajá. Le hacen un alejamiento y... ...tienen todos los parámetros. Tienen el foco, el vértice y la directriz. Entonces miren. Hacemos un acercamiento y aquí nos aparece el vértice. Vértice 0,0. Ajá. Ahí está. Vamos hacia abajo. Vamos a localizar el foco. El foco se encuentra en 0,0,4. Ajá. Estamos en lo correcto porque también lo... ...lo hicimos bien. Ajá. Y la directriz nos vamos hacia arriba y aquí le ponen... ...pongo mi... ...el mouse y automáticamente me sale la... ...la etiqueta, ¿no? Y es igual a 4. Lo único que no nos da es el lado recto. Eso sí tenemos que hacerlo, ¿no? A mano. No queda de otra. Entonces el lado recto quedaría aquí, ¿no? De aquí hasta acá debe medir 16. Pero este... ...ya ustedes lo... ...lo verifican, ¿no? ¿Sale, vale? ¿Alguna duda de... ...de esto, de este ejercicio? ¿Dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas, voy a terminar la transmisión en YouTube y...